¿Y qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues bueno, no sé. Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo el mar de abecho, de chufo, paquetes que he conseguido, unas paquetes. Es que no me inspiro. Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo el maravilloso mundo del apanto del ladrillo. ¿Y qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues unos paquetes y unas cosillas que he conseguido me quedan otras por llegar que digo yo, ¿por qué tardan tanto? ¿Es que soy muy impaciente o es que realmente tardan? No lo sé. Pero hoy os voy a enseñar dos de ellos que, bueno, son venidos de por ahí, no de una galaxia, pero sí de por ahí fuera de España. Esta vez las he conseguido en la web de Brickall. He repetido vendedor y otros dos que he probado. Si queréis ver qué torsos he conseguido de minifiguras, qué accesorios he conseguido de minifiguras, qué piezas he conseguido para una cosa que tengo por ahí pendiente, que no he hecho el vídeo, y también otras piezas para lo que es la casa de la panda del ladrillo, que por aquí está. Y minifiguras, y minifiguras, que hay unas minifiguras por ahí que tienen casi más años incluso más años que algunos de vosotros. ¿Qué es? ¿Me ha venido de otra galaxia, dimensión terrícola? En fin, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Qué tenéis que hacer dentro vídeo? Bueno, pues vamos a empezar primero con este magnífico llavero, que, bueno, la minifigura perteneció a una serie de sobres. Una minifigura que ya está descatalogada, como todos sabréis. Para conseguirla, lo que es minifigura, minifigura, pues tenemos que recurrir a webs de segunda mano. Bueno, la minifigura la quiero para tenerla expuesta, ¿vale? No la quiero para jugar. Esto es un vídeo para quien quiera tener disposición, pues una minifigura que esté descatalogada y a lo mejor, pues no tenga dinero o no le apetezca comprarlo en segunda mano o no la encuentre o... Es una minifigura que me encanta. Me hizo mucha gracia cuando yo empecé a coleccionar Lego. Era una minifigura que me hacía mucha gracia y que siempre, desde entonces he querido conseguir, no sé, me parece muy, muy graciosa. Y bueno, vamos a abrir los sobres. En primer lugar vamos a abrir este, que es más pequeñito. Y mirad, los dos son de Brick All y este es de un vendedor de Francia. Ha tardado muy poquito en llegar, dado que Francia está cerquita de España. Vamos a ver qué es lo que trae. Bueno, esto no hace falta cúter. Bueno, sí hace falta cúter porque esto no hace falta cúter. Mirad, vamos a ver qué es lo que viene. Y mirad, esta. Vienen principalmente minifiguras muy interesantes que siempre he tenido ganas de tener. Y bueno, ya más o menos os podéis imaginar qué minifiguras son. Antes de empezar a enseñaros las minifiguras, también os voy a enseñar que hay aquí dos manitas moradas porque estoy haciendo lo que es la astronauta Classic Space de color morado, que sabéis que en la colección de sobres de la serie 22 viene un marciano con ese torso morado. A lo último os lo enseñaré pues cómo voy con la minifigura, ¿vale? Y entonces pues este vendedor tenía manos moradas que no es fácil encontrarlas. Aquí las tengo que, bueno, que no se me pierdan. Las voy a dejar aquí. Y también he comprado una cabeza antigua, ¿vale? Como las de las minifiguras que vienen. Mirad, que también la tenía el vendedor que es el astronauta Classic Space de color morado. Esto también lo vamos a dejar aquí que luego lo armaré. ¿Qué minifiguras he conseguido? Pues mirad, no tenía pensado comprarlas pero navegando por la web estaba comprando piezas y las vi y dije, pues no estaba mal de precio, sobre todo esta negra. Esta minifigura, los sets vienen a ser de 1984 hasta 1986. O sea que ya tiene sus añitos. Y salió en ocho sets. Sí que hubo varias versiones. Son de segunda mano, pero están en muy buen estado. Y son de Lego, ¿vale? He estado comprobando que están todas las partes impresas con el Lego, ¿vale? Desde aquí no lo veréis porque como son antiguas como que cuesta más, pero son Lego, ¿vale? Y mirad, me encanta. Esta va a ir para la exposición de minifiguras con las demás. Pues de cuando salió el set de Lego Movidos que vino ese pequeño set de minifiguras donde venían cuatro minifiguras Classic Space amigas de Benny. Mirad. ¿Vale? Y aquí tenemos la primera minifigura que tenía muchísimas ganas de tener y bueno, pues que aquí la tengo. No es fácil encontrarla, por eso enseguida fui a comprarla. Si la consigues en buen estado suele ser carita. Por lo menos cuando yo la he buscado me ha costado y muchas veces he echado para atrás la misión hasta el otro día que, bueno, pues que la encontré. ¿Eh? Y mirad. La impresión está niquelada. Está en muy buenas condiciones. ¿Vale? Y ahora vamos con la roja que esta roja salió en más sets y no es tan cara. Y fijaros que también es antigua. O sea, esta es del 1978 a 1988 y sale en más sets y no es tan cara. A esta le pasa lo mismo. Es Lego, ¿vale? Ya he hecho las comprobaciones de que está todo impreso, está todo en buenas condiciones, no tiene nada rajado por aquí que ya sabéis que hay que tener cuidado con las minifiguras antiguas que se compran y las que no se compran, las que son nuestras. Y mirad. ¿Vale? Con la carita. Esta la carita un poquito, viene un poco, pero nada, apenas se nota, ¿vale? Un poquito, pues que tiene años la minifigura, evidentemente. Y mirad. ¿Vale? Y estas van a ir, pues, para la colección de Classic Space que estoy haciendo y que muchos fans de Lego, pues, hacen, ¿vale? Hasta conseguir todos los colores que se pueden ir haciendo. Y mirad. Geniales. Ahora vamos a ver, pues, cómo va la minifigura morada. Mirad, aquí tenéis la minifigura que a día de hoy, abril del 2022, está a la venta en la colección de sobres serie 22 que es un marciano, un alienígena. Esta es la original y esta, pues, ya es repetida, la he cogido repetida. Esta la tengo guardada. Y aquí es donde estoy haciendo el cupstone. Que, como veis, pues, bueno, ya le he cambiado lo que son las piernas ya que en el otro vienen impresas, ¿eh? Viene, pues, bueno, el traje del marciano. Y aquí ya se las he puesto sin color. Y ahora lo que voy a hacer es cambiarle las manos y la cabeza, ¿vale? Los brazos vienen en camino, ¿vale? Es uno de los accesorios que vienen en el próximo paquete de Checoslovaquia. Porque, bueno, tengo un joker con estos brazos pero no quiero perder los brazos del joker. Entonces, pues, bueno, he cogido y he comprado un torso morado y los brazos me servirán. Ya lo veremos en un próximo vídeo. Mirad, ahora lo que hago es ponerle aquí estas. ¿Vale? Y ya va cogiendo su forma. Y ya, pues, la cabeza se la quitamos también y le ponemos una cabeza antigua. ¿Veis? Y ya, pues, bueno, vamos cambiando. Ya va tomando su forma de lo que es Astronauta Classic Space. Lo que más me va a costar va a ser encontrar los tanques de oxígeno y el casco quizás de esta forma. Entonces, pues, ya veremos a ver cómo me busco la vida o cómo puedo conseguirlo. Ahora vamos a abrir el siguiente paquetillo que es este de aquí que tiene más cosillas. Bueno, y ahora vamos con la segunda cajita que esta venía de Alemania y es de un vendedor que, bueno, pues, que ya le había hecho unas compras. Y, bueno, pues, vamos a ver porque tiene bastantes cositas, tiene un poquito de todo y me he cargado la caja, no quería cargármela, pero, pues, me he cargado, me he cargado porque estas cajas luego vienen muy bien para guardar nuestras cosillas. Este se la lo harán. Vamos a empezar a sacar pincecillas. Mira, esta es la tarjeta del vendedor. ¿Vale? Muy recomendable. Es de Alemania. Y vamos a ver. Estas todas son las piezas que he pedido. Las vamos a ver de una en una. Voy a ordenarlas un poquillo, ¿vale? Porque están mezcladas unas con otras y os enseño, pues, qué cosillas he cogido. Bueno, pues, en la primera bolsita lo que ha venido, pues, ha sido un poquito mezclado y, bueno, pues, una de las cosas va a ser esta pieza impresa de un reloj que, bueno, he aprovechado algunas piezas que no voy a utilizar ahora para hacer dioramas de ahora, pero sí para un futuro, por ejemplo, como cuando suelo hacer el diorama de noche vieja con el reloj de la Puerta del Sol que hay aquí en Madrid. Entonces, este reloj me venía muy bien por el tipo de reloj que es y el dibujo, ¿vale? Es una pieza impresa. Pues, esta es una de las piezas. ¿Qué más piezas he conseguido? De estas, que son llamitas de velas, ¿vale? He conseguido unas cuantas aprovechando que el vendedor pues, también las tenía. Es muchas veces lo que hay que hacer, ¿no? A lo mejor vas a comprar ciertas piezas y las compras y aprovechando que ese vendedor tiene otras piezas que posiblemente puedes utilizar en un futuro, pues, aprovechar y hacer la comprilla. Estas son, pues, lo que son las llamas de las velas. Luego, otras cosas que aproveché también y las tenía a muy buen precio, cosa que en otras webs estaba carilla, pues son estas, digamos, jarras de cerveza como de Harry Potter, pero que yo las voy a utilizar para la panda del ladrillo pues como infusión o bueno, pues para dioramas que se ocurran. Aproveché que el vendedor las tenía, las tenía a muy buen precio y aquí las tengo. Luego también conseguí esta nanofigura de color dorado que la quiero para completar una minifigura que en su día cuando la compré en segunda mano que también es una minifigura costosa se perdió, se perdió haciendo mis dioramas y bueno, pues he tenido que volver a conseguirla pues para tener la minifigura entera. Son cosas que muchas veces piensas y dices jolines, ¿por qué se me tiene que perder? La verdad es que no sé dónde está, la verdad, es que me desapareció. Aquí la tengo y luego pues estas son piezas de lego estas de aquí que es como mirad, como si tuviera ahí ¿vale? Lisa cuadra ¿eh? Como si fuera una estantería de estas he comprado varias porque voy a hacer una cosa que más adelante os desvelaré y es un tips importante por si queréis hacerlo que merece mucho la pena. Estas son de color negro y luego estas son piezas de uno por uno normalitas de color rosa pues para seguir con la casa de la panda del ladrillo que me hacían falta. Ahora vamos con las siguientes bolsitas. Una vez comprobada esta bolsa ¿vale? He comprobado que bueno sea correcta las piezas que he pedido que tengan pues que sean originales de lego ¿vale? Porque bueno siempre hay que comprobar las cosillas y está todo correcto. Así que vamos a empezar con la segunda bolsita que son todo piezas blancas y bueno pues vamos a ver qué piezas son qué piezas son que aquí pues igual hay cosas para la casa de la panda del ladrillo y para otra cosa vamos a apartar esto aquí y bueno os lo voy a ordenar un poquito para que sea más fácil y bueno pues os digo para qué es cada cosa. Bueno pues voy a empezar con estas vallitas ¿vale? que estas son para la casa de la panda del ladrillo y que he tenido que coger pues unas cuantas que eran las que me faltaban me dio mucha rabia porque estas sí que han estado en la Lego Store de Leganés y bueno pues en su día pues no las cogí porque bueno pues pensaba que no las iba a necesitar todavía no tenía esa parte de la casa diseñada y bueno pues he tenido que comprar unas cuantas que pues siempre es un poco más costoso que si las encuentras en la Lego Store y las compras ahí a mansalva. Luego he comprado de estas como las de la bolsa anterior que eran negras pues estas son blancas igual van a ser para lo mismo que ya os informaré para qué son en su día luego tenemos de estas planas de uno por uno normalitas también para la casa de la panda del ladrillo y estos tiles de uno por uno también que son para la casa de la panda del ladrillo y luego tengo estas de aquí que son lo que son las velas ¿vale? la otra parte de la vela que queda pues aquí las tengo pues que pueden servir para muchas cosas para lo que es el paso de Semana Santa como hice que es un vídeo que la verdad es que gustó en la descripción abajo os dejaré el link pues si queréis echarle pues un vistazo me hacían falta velas no las encontraba no las tenía todas y dije bueno como este vendedor las tiene pues aprovecho y las cojo aunque solo las utilice hasta el año que viene pero mirad también pueden servir para Halloween y aquí las tengo en los sets siempre puedes esperar a comprarlo en los sets pero en los sets suele venir una o dos como mucho tres entonces aquí tenían un montón y me hice con ellas ahora lo que voy a hacer es pues lo mismo que las otras voy a comprobar que esté todo ok y os enseño la otra bolsa en estas dos bolsas es donde se encuentra lo guay del pedido bueno que son torsos de minifiguras accesorios de minifiguras aparte de piezas vamos a empezar con esta pequeñita que viene un torso muy guapo que tenía muchas ganas de tener aparte de pues de otras cosas de otras cosas mirad primero esta pieza bueno es una pieza de estas que la he pedido porque la necesitaba la había pedido prestada y mirad aquí está vamos a dejarla por ahí y luego pues un gorro de explorador que no retengo y un torso de Optan para crear una minifigura o para lo que me apetezca pues lo quiero poner al lado de la moneda de Optan está por delante por detrás no tiene nada no tengo ninguna minifigura vale ni nada que tenga lo que es la famosa marca de Optan de Lego pues vi el torso y dije pues para acá que se viene y luego pues aquí tenemos más cosas que igual voy a abrirla y lo voy a ordenar un poco pues porque sea todo más sencillo de enseñar y más organizado de enseñar lo ordeno y os lo enseño pues muchas cosas guays han venido en esta bolsa que bueno estoy flipando bueno vamos a empezar primero por las Rollo que son estas que son como las blancas y las negras que os he enseñado antes pero de color rosa de estas he cogido de color rosa azul clarito y amarillo para lo que quiero hacer loco esta pieza de aquí puede servir para muchas cosas para hacer helagos para hacer varias cosas bueno yo las voy a utilizar como ruedas de una de las motillos vale para customizarla pues he cogido dos es muy chiquitita porque la moto es muy pequeñita y bueno pues aquí luego he cogido estas dos piezas impresas que esta supongo que será de algún set de Jurassic Park y esta de aquí pues será de algún set supongo que antiguo porque no conozco set de los que llevo hago yo coleccionando que sea algo de Egipto no lo sé dejádmelo en comentarios si sabéis de qué set pertenece esta loseta impresa pero está muy guay y me sirve muy bien para lo que yo quiero hacer pues próximamente luego estos cascos bueno bueno es que flipao me pensaba que era como una pegatina no vienen impresos yo no sé de qué sets pueden ser la verdad yo creo que son de antes de que yo empezara a coleccionar y evidentemente pues son para la colección de lo que son las cosas de moto de Bricky y de la panda de ladrillo mirad está guapísimo este para moto verde que es del mismo color guapísimo y luego tenemos este rojo que es flipante también mirad qué impresión tiene como una especie de calavera está genial y tampoco sea que se puede pertenecer la verdad pero está muy muy guapo el casco una mochila de estas de explorador y luego tenemos sombreros también de exploradores más o menos en el desierto tengo aquí varios de diferentes colores maneras de algo que voy a hacer próximamente y luego aquí tenemos torsos pues igual para viajar en tierras arenosas y me pareció guay que el mismo vendedor tuviera estos torsos que no tienes que irte a varios vendedores porque era lo que yo estaba buscando por detrás no tiene ninguna impresión deben de ser de sets a lo mejor antiguos no lo sé la verdad no sé a qué sets pertenecen mirad y están guays y qué más otro cerdito para la colección este es el tercer cerdito que ya tengo y la verdad es que muy guay muy guay todo esto está muy guay esto es lo que me gusta me divierte comprar estas piezas que luego te sirven para los dioramas y cuando un vendedor tiene todas esas piezas pues mejor porque no tiene que estar todo tan desperdigado muchas de estas piezas las voy a utilizar ahora mismo cuando termine de grabar van a ir lo que es la casa de la panda del ladrillo me gusta hacer este tipo de compras de comprar piecetillas la mayoría son de segunda mano intento que las blancas no sean de segunda mano porque se amarillean solas pero lo demás intento que sea todo de segunda mano evidentemente son partes de minifigura tienen que ser de segunda mano porque si no tendrías que comprar el set sin abrir y eso cuesta un dinero y lo de los cascos me ha flipado me ha flipado algo muy importante ya después de haber comprobado que todo está bien que todo está correcto pues lo que deberíamos de hacer es ponerle una buena reseña al vendedor pues para que ese vendedor pues pueda crecer como vendedor y ayudarle pues a tener pues buenas reseñas y luego también pues para nosotros tener buenas reseñas como buenos compradores esto pues lo podéis hacer tanto en la web de Britlink como en la web de Britall y así también ayudamos a que los próximos compradores lean las reseñas y vean que ese vendedor es fiable y así un poco hace lo que es la realimentación de estas webs pues para que podamos conseguir este tipo de piezas siempre pues hacer una buena reseña a ese vendedor una de las razones por las cuales me gusta comprar en Britall aparte porque hay más tiendas europeas es que muchas veces busco una pieza de un determinado color y en Britlink es más difícil porque buscas la pieza pero te viene esa pieza de ese color sin embargo en Britall tienes esa pieza y los colores que tiene el vendedor disponible entonces tú puedes elegir pues quiero esta pieza de este color azul la misma pieza de color verde es más fácil de lo que es la web es más fácil y me gusta más comprar la veo más cercana pero compro en las dos compro en las dos esto es lo que os he enseñado en el vídeo de hoy me quedan dos paquetes más uno de la Lego Store que viene cosas guays bueno es que todo lo de Lego es guay y del otro vendedor chicos lo vaco pues que también son cosas guays porque es Lego y Lego es guay estaros pendientes por si no queréis perderos el próximo que si queréis comprar en las web abajo os dejo tutoriales tenéis que ser mayores de edad y si no sois mayores de edad tenéis que pedir ayuda a un adulto como vuestros padres o vuestros hermanos que tengan permiso para hacer compras vale no podéis coger y comprar vosotros así porque me apetece y esas cosas hasta aquí mi vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido y me despido de todos vosotros hasta un próximo vídeo adiós chau 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 Gracias.